Ok, ya lo voy a poner en el mismo y él me va a avisar cuando ya estamos en el mismo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , , , , , , ,, ,, ,, ,, , , , , , , , ,, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Podéis buscar en mi página web, josolizdalapaz.com o buscarme en las redes sociales como Josolín Quintana, Adolfo Herrera, Maguera Herrera, Flamenco Trío de Josoliz de la Paz. Muchas gracias, hasta pronto.